En el día de hoy nos acercamos hacia la población para informar que la campaña de influenza del año 2024 ya dio inicio desde la semana del 14 de marzo para la población objetivo. Por eso es importante que ustedes se acerquen al establecimiento para evaluar el caso a caso y verificar si les corresponde o no la vacunación de influenza de este año. Es importante la vacunación ya que es una medida preventiva que nos permite que en etapa de invierno sobre todo nos protejamos de las enfermedades respiratorias que están tan latentes sobre todo en la población objetivo. Por esto es importante que nos protejamos, nos vacunemos tanto con la influenza como para el COVID que aún está activo en la población y en nuestra comuna así como también en nuestro país. Los dejamos cordialmente invitados para que puedan asistir. Nuestros puntos de vacunación se encuentran en el CESFAM y están abiertos disponibles a la población desde las 8.30 hasta las 16 horas en horario continuado de lunes a jueves y el día viernes hasta las 15.30 horas. Esto también se puede realizar la vacunación en los diferentes postas de nuestro sector para que se acerquen también a su lugar o a su centro de salud para realizar la vacunación si así lo estiman pertinente.